En el capítulo 2 de esta segunda temporada hablamos del caso de la Escuela Ariel, donde un grupo de niños de una escuela de Zimbabue en 1994 fueron testigos de un supuesto encuentro cercano. Pero 28 años antes de los hechos ocurridos en Rúa, un miércoles 6 de abril de 1966 en Australia, los estudiantes y un maestro aproximadamente a las 11 de la mañana informan haber visto un objeto volador descrito como una nave en forma de platillo gris, con un ligero tono púrpura. Según los estudiantes, el objeto estaba descendido, sobrevoló a la escuela secundaria y desapareció detrás de un grupo de árboles. Aproximadamente 20 minutos después, el objeto reapareció, subió y tomó gran velocidad en dirección al noroeste. Hablamos del caso West of the High School. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya, te esperamos en Ufolix.